dolores o misericordias hay cosas en la vida que te van a suceder simple y llanamente por ser un ser humano hay cosas que no podemos evitar pero hay cosas que tú tendrás que elegir y entre ellas precisamente está elegir dolores o misericordias note usted lo que dice la biblia en el salmo 32 verso 10 dice muchos dolores habrá para el impío más el que espera en jehová le rodea la misericordia